todos invitados al enlace ciudadano 455 junto al vicepresidente jorge glas conozca los detalles del gabinete binacional ecuador colombia también todo sobre la reinauguración de la refinería de esmeraldas y el inicio de las pruebas hidráulicas en coca codo sincler quiere saber qué es el proyecto pristinsis y qué tiene que ver con ecuador pues esto y toda la información que necesitas conocer en el enlace ciudadano este sábado 19 de diciembre a las 10 de la mañana desde el malecón jambelí en general villamil playas en la provincia del guayas esta revolución no la para nada ni nadie